Este sábado al mediodía por Cabrevisión. La obra se trata exclusivamente del ceniciento que viene siendo el maltrato. Y señores, como ustedes saben, mañana se celebra el Día de los Santos Reyes, mayormente en los países latinoamericanos. Sí, por supuesto. El Día de los Reyes Magos. 12 Juegos. En el año 1974, apenas con 11 años empecé mi actividad deportiva porque quería involucrarme y estar ocupada luego de... Tengo una trayectoria. Empecé con un grupo llamado La Orquesta de la Artillería. Sí, muy famoso. Ahí era el tamboreo de ese grupo y yo le toqué. Suscita todos los sábados al mediodía por Cabrevisión. Canal 69 en Pareson. Canal 78 en Pasey. Esperamos.